Música Entonces, Julian, ¿estás listo para tu desafío? Ahora tienes que pasar 24 horas en una silla de ruedas. ¡Mí, lol! Eh, sí, claro. Debería poder hacer eso. Entonces, eso tiene que ser. Sí, eso es lo que vas a experimentar. No es tan fácil cuando dependes de una silla de ruedas. No puedes usar tus piernas en absoluto. Veremos cómo va. Entonces, Julian, ya he puesto el auto al frente. Podemos comenzar a movernos lentamente. Todo claro, Lasse. Entonces nos vemos mañana de nuevo y entonces puedo contar cómo ha ido. Papá, ¿puedes abrirme la puerta? No puedo con ella ahora. No estoy ni cerca de terminar. No es tan fácil ahora con la silla de ruedas. Ya tienes tu primer desafío, ¿verdad? Entonces, aquí está el auto. ¿Vienes, Julian? Eh, sí, de todos modos. Es bueno que hay una rampa para la silla de ruedas aquí, pero... Eh, es un poco empinado. Bien, intentaré bajar muy cuidadosamente. Vale, casi lo hemos conseguido. Vaya, ahora está un poco irregular. Uf, afortunadamente llegué abajo sin daño alguno. Pero casi fue como una montaña rusa. Realmente lo hiciste muy bien, Julian. Respeto. Entonces, todos a bordo. Eh, papá, creo que tendrás que llevarme, porque si no, no puedo entrar al coche. Uf, Julian, te has vuelto bastante pesado. Bueno, entonces parece que estás bien acomodado, pero la silla de ruedas también tiene que entrar. Vale, irá en el maletero. Tenemos suerte de tener un coche tan espacioso. Por cierto, Julian, también he hablado con Claudia. Tenemos que pasar por el centro comercial. Tenemos que comprar pastel para esta tarde y recoger un vestido de la tintorería. Eh, sí, ok, todo claro. Me gusta estar en el centro comercial, entonces hagámoslo. Todo bien, todos en fila. Comenzamos ahora. Hasta la próxima vez. Así que, Julian, ya estamos en el centro comercial. Oh, genial. Estoy realmente emocionado por lo que vamos a vivir hoy y también estoy deseando comer tarta. Oh, hombre, fue bastante complicado volver a meterme en la silla de ruedas. Eso es de alguna manera más fácil cuando simplemente puedes bajar. Pero, ¿qué se le va a hacer? Al menos ahora puedo moverme de nuevo en la silla de ruedas. Yuju. Entonces, Julian, primero vamos a por el pastel. Eh, papá, esto es un poco incómodo ahora. Hay escalones por todos lados. No puedo subirlos con la silla de ruedas. ¿Qué hago ahora? Bueno, yo pienso... Esto no va a tomar mucho tiempo. Entonces, simplemente voy a buscar el pastel y tú simplemente esperas aquí. Y no te metas en problemas. Oh, hombre, esto es realmente estúpido ahora. ¿Ah? ¿Ah? Quería ir a la pastelería y mirarlo todo y ahora estoy sentado aquí. Papá todavía está haciendo cola. Esto está tardando demasiado. Es aburrido. Bueno, pero tengo la silla de ruedas. Así que puedo dar vueltas en círculos. Títulos de la comunidad amaraputo. Eh, ¿qué fue eso? ¿Desde cuándo hay conductores de alguna manera en el centro comercial? ¿Eh? ¡Oh, un conductor de silla de ruedas! ¡Oh, oh, oh! Y creo que me golpeé la cabeza. Oh, no, lo siento. No te vi y luego no encontré el freno. Lo siento. ¿Pero qué ha pasado? Perdón, volveré enseguida. Ese es mi hijo. Tengo que cuidar de esto. Julian, ¿qué ha pasado aquí? ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte a levantarte? Oh, sí, gracias por la ayuda. ¿Ese fue ese chico allí simplemente me atropelló? Sí, como dije, lo siento mucho. No fue para nada mi intención. No la vi. Sí, Julian, definitivamente también debes tener cuidado cuando conduces la silla de ruedas por aquí. Espero que todo esté bien con ellos. No se han lastimado seriamente. Sí, prestaré más atención a eso. Lo siento. Adiós. Bueno, ya me estoy sintiendo mejor, así que después de todo, todo salió bien. Suerte en la desgracia, como se dice. Bueno, de todos modos. Buenos días. Vaya, ahora hay una cola muy larga. Bueno, tal vez deberíamos ir a recoger el vestido de mamá de la tintorería. Y por suerte también hay un ascensor aquí. Vale, papá, ya estoy dentro. Podemos empezar. Así, y ya estamos en el primer piso. Gracias por ayudarme a salir, papá. Aún no es tan fácil ir marcha atrás. ¡Y listo! Así que Julian, ahora voy adelante a preguntarle al vendedor por el vestido de mamá. Y lo mejor es que te quedes aquí y no hagas nada antes de que ocurra un accidente. Sí, fue bastante embarazoso. Mejor no debería viajar tanto ahora. Oh, ese sombrero se ve realmente genial. Tengo que echarle un vistazo de cerca. Oh, hombre, me gustaría pasar de eso. Estoy intentando... Llegar al incendio. Vaya, oh no, el busto se está cayendo encima de mí. Oh, con ese impulso ahora estoy retrocediendo a toda velocidad. Oh, oh, oh no, ahora estoy totalmente en estos vestidos. Todo cae. Y ahí está el siguiente perchero. Ay, ya lo hice otra vez bastante bonito. Ha pasado el caos aquí. Julian, ¿qué estás haciendo? Deberías haberte quedado quieto. Has tirado toda la ropa. Oh, ¿estás bien? ¿Te has hecho daño? Eh, no. Afortunadamente aterricé suavemente. Oh, vaya, ¿qué está pasando? Ah, aquí todo está revuelto. ¿Qué es esta tontería? Vale, Julian. Primero vuelves a la silla de ruedas Oh, están en silla de ruedas Bueno, estas cosas pueden suceder Ah, todo está bien Bueno, en realidad soy... No realmente en silla de ruedas Eso fue un error bastante tonto Entonces ahora hemos limpiado todo de nuevo Todo, todo está bien Vamos a calmarnos todos de nuevo Bueno, Julian, al menos has encontrado algo de ropa Julian, Julian, Julian Estás causando muchos problemas hoy Tengo que decirlo Sí, lo sé, lo siento De alguna manera pensé que todo sería más fácil con la silla de ruedas Pero no es tan fácil manejar todo correctamente Así... Ah, finalmente en casa ¿Qué es eso? Qué suerte Realmente todo lo que quiero hacer ahora es ir a mi habitación a jugar rumba Y luego devolver la silla de ruedas lo más rápido posible Ah, sabía que había oído algo en la cocina Ahí están ustedes finalmente Dios mío, eso realmente tomó mucho tiempo Tienen todo con ustedes, tanto el pastel como mi vestido, ¿verdad? Ah, y Julian en silla de ruedas Así que el viejo Lo adoro Él ya me lo contó todo por teléfono antes Así que ya estoy al tanto Así que estoy muy emocionada De ver cómo te las arreglas ¿Y qué más tienes que contarme? Tienes... Pero sí, eso es realmente bueno Entonces... Y tal vez también sea importante y correcto también Probar algo así Y probarte a ti mismo Para ver cómo se siente todo Y creo... Creo que es genial que lo hagas, Julian Estoy orgulloso de ti Sí, gracias mamá Pero debo decir Esto es mucho más difícil de lo que imaginaba Definitivamente puedo decir eso Sí, Julian Definitivamente puedo imaginármelo muy bien Y por eso es tan importante y correcto que pruebes todo esto Y que realmente se pueda desarrollar comprensión y empatía Por los usuarios de sillas de ruedas Ah, sí, Claudia El pastel y el vestido todavía están en el coche Tuve que ayudar a Julian primero Vale, sí No hay problema Entonces saldré rápidamente a buscar las cosas Y luego diría que hay pastel y café para todos Marti, ¿puedes poner la mesa? Por supuesto, Claudia Lo hago de inmediato Empezaré con el café Hey, Julian ¡Qué guay! ¡Nos vamos! Si no estuvieras en silla de ruedas No te habría creído capaz de hacerlo realmente Genial ¿Puedo ir también? Dipi, dipi, dipi Sí, Eva Pero recuerda Este es solo un desafío de 24 horas que Julian está haciendo Así que él no es realmente Realmente, realmente en silla de ruedas, ¿sabes? Y Julian, realmente respeto No pensé que pudieras hacerlo Muy genial Sí, Emma Al principio yo también reaccioné así Simplemente Oh, genial Silla de ruedas Pero realmente Vienen muchos problemas Así que realmente Debes respetar a las personas Que no pueden elegir Si están en una silla de ruedas O no Realmente tienes mucho En lo que debes prestar atención Ah, bien Sí Sí Y Sí Pero las ruedas Son muy guay Hay peces en ellas y nadan de un lado a otro Y si te acercas Si te acercas a ellas Entonces Entonces nadan en círculo Muy guay Sí, ahí está eso Por supuesto, también está bien Así que la silla de ruedas en sí está a pesar Sí, súper cool Está bien, hermano Así que si te sientas aquí en la mesa Si quieres No es tan fácil para ti Entonces no seré tan difícil Y moveré la silla Para que también puedas sentarte en la mesa Vaya Eso es muy amable Sí, Hannah Sí Yo solo no podría haberlo hecho tan bien Pero ahora mi lugar está libre Genial Sí Pero no te acostumbres Eso fue solo una excepción Ah, maravilloso Este pastel de ciruela Es simplemente mi pastel favorito Y realmente huele maravilloso Entonces, queridos niños Disfruten su comida Oh, chico Después de este día Realmente tengo ganas de esa porción de pastel Y también hay cacao para mí Genial Y luego a mi habitación a jugar Roblox Sí Así que ahora realmente nos merecemos el pastel y el café Eso fue realmente delicioso Bueno Ahora quiero ir a mi habitación Oh, no Hay una escalera aquí también Maldita sea ¿Cómo subo ahora? Oh, maldición Cierto También tenemos algunas escaleras en casa Espera, voy enseguida Claudia ¿Puedes limpiar la mesa? Gracias Eh, volveré enseguida Todavía tengo algo en el taller Bueno, tenía esta tabla de madera por aquí Creo que podemos usarse para empujarte hacia arriba Realmente es bastante tonto que nuestra casa no sea accesible Pero tampoco podíamos prever que aparecerías con una silla de ruedas hoy Entonces, lo mejor será que te ayude a empujar Creo que no podrías hacerlo solo Y con mucho ímpetu superado Gracias, papá Hombre, realmente te estás esforzando mucho todo el día Me siento un poco culpable, de verdad Que tienes que cuidarte de mí todo el tiempo Oh, no Estas escaleras son aún más empinadas Ya tenemos el próximo problema ¿Cómo se supone que subiremos allí? No creo que ni siquiera la tabla de madera ayude ¿Sabes qué, papá? Creo que ya tengo suficiente Todo esto es muy tonto No quiero hacerlo más Simplemente me levantaré y subiré ¿Y qué vas a contarle a Lasse en el hospital mañana? Que simplemente te rendiste ¿Sabes? Lasse está atado a la silla de ruedas No puede elegir si está en la silla de ruedas o no Y si sus piernas vuelven a funcionar Bueno, diría que simplemente tienes que aguantar ahora Sí, papá Definitivamente tienes razón Y gracias de nuevo por llevarme aquí Ah, Julian Lo hago con gusto Así que finalmente logré llegar hasta la laptop Y ahora solo voy a jugar un poco de Roblox Luego me voy a la cama Y mañana puedo devolver la silla de ruedas Entonces, no Es mucho más difícil de lo que imaginaba Pero realmente genial de parte de papá Que me ayudó tanto durante todo el día Así que finalmente estamos de vuelta en el hospital Entonces el desafío también ha terminado Creo que esas fueron las 24 horas más largas Que jamás he hecho Subir y bajar del coche todo el tiempo Y todo eso con la silla de ruedas Esto es realmente mucho trabajo Creo que nadie lo tiene en cuenta Oh, hola Ahí está Lasse ¿Cómo te fue, Julian? Además, Lasse, realmente te respeto mucho Todo lo que tienes que pasar Para mí fueron solo 24 horas Y tú tienes que hacer esto todos los días Prácticamente las 24 horas en silla de ruedas Así que realmente no pensé que esto sería tan difícil Ah, Julian, ahí estás ¿Quieres devolver la silla de ruedas? Ya no la necesitarás Hola, hermana Lucy Sí, puedes tomar eso de nuevo Entonces Lasse, definitivamente he aprendido mi lección Así que Julian, esto fue evidentemente un gran desafío para ti Ya que no estás acostumbrado a sentarte en una silla de ruedas Lo hago todos los días Quiero decir, por supuesto, estaba súper enfocado en esto Y no pensaste en nada más Para mí esto es simplemente parte de mi vida Y no es la única parte de mi vida Así como tú caminas normalmente Yo estoy en una silla de ruedas Entonces, como te desplazas por la vida Yo simplemente ruedo por la vida Y eso es, a grandes rasgos, quizás la única diferencia entre nosotros Esa es una actitud realmente buena Lasse Aún así, creo que más áreas deberían ser más accesibles A veces fue bastante duro llegar a algún lugar en silla de ruedas ¿Sabes qué? Creo que tal vez deberíamos hacer algo juntos Eres realmente cool ¡Hola gente! ¿Qué pasa? Soy yo, Emma Vogel Eh, si quieres escuchar más de la familia Vogel Echa un vistazo en Spotify, iTunes o también Amazon Music Ya que allí encontrarás nuestras maravillosas radionovelas Y créeme, son muy cool Y solo digo una cosa ¡Diviértete escuchando!